Bueno, soy loco, no tonto. Ok. Bien. Y eso nos lleva a un concepto importante en cuanto al movimiento. Una cosa es la trayectoria y otra es el desplazamiento. Es la injusticia de la física en el deporte. Por ejemplo, en el atletismo tenemos las pistas que son semi-ovaladas. No son realmente ovalas, porque un ovalo es una cosa así. Es un huevoide. Es una elipse. Las pistas tienen dos segmentos rectos y dos segmentos semicirculares. De hecho, son medias circunferencias. Entonces, nuestra carácter no lo proponemos. Como modelo, físicamente ya saben que podemos hacer el caballo sísférico, que parece de ficción. Entonces, la pista, eso vale. Es una elipse. Normalmente se corre la marca de 0 metros está aquí y la marca de 100 metros está acá. Se corre en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. En una pista de atletismo, de acuerdo a las reglas olímpicas y de la operación internacional de atletismo. Entonces, si el corredor parte de 0 metros hasta la marca de 100 metros, en esta línea de la pista, esta fue su trayectoria y este fue su desplazamiento, de 0 a 100 metros. Si la carrera es de 200 metros, parten de acá. Aquí están los 0 metros. En lugar de que no mueven la metapropiedad, hay que andar moviendo ahí un cronómetro, los cordoncitos. Entonces, lo que mueven es el punto de partida. Mueven el 0. Entonces, para 200 metros, parten de aquí. Este es el punto cero. Este es la trayectoria. Pero el desplazamiento solamente es este. Cambió su posición en el espacio, en un espacio bidimensional. Cambió su posición de este punto a este punto en el intervalo de tiempo de 20 segundos, vamos a decir. que es el tiempo mínimo para un competidor de alto rendimiento. La marca de los 200 metros está abajo de los 19 segundos. De hecho, la velocidad... Bueno, hasta ahora que Usain Bolt rompió la marca de los 100 metros, hasta ahorita, la mayor velocidad de los corredores de atletismo se daba en las pruebas de 200 metros, no de 100 metros. Porque tenían mayor... una distancia más larga en la cual las ir acelerando. Parten del reposo, y van acelerando para decir, cada vez van más rápido. Entonces, en una mayor distancia tienen mayor oportunidad de ir aumentando su velocidad que nada más un intervalo de 100 metros. Es demasiado corta la distancia, no alcanzan a tener la mayor velocidad en un intervalo de 100 metros. Por eso es que hasta ahora que Usain Bolt rompió la marca, los humanos más rápidos eran los corredores de 200 metros, no los de 100. cosas de la física y de la biopsia. Otra cosa frustrante para los de los 100 es que finalmente su desplazamiento es menor. Bueno, no se puede ser totalmente feliz en la vida. Pero, si esto es una injusticia para los de 200 metros, imagínate como para esta Ana Guevara que corría a 400 metros. parten de la marca de 0 metros, no mentira, parten de acá y recorren esta trayectoria. A ver, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros. Si bien su trayectoria fue de 400 metros, su desplazamiento es ¡No hiciste nada! ¿A dónde fuiste si aquí estás? Voy, vengo, dice, ¿no? Entonces, esta es la trayectoria, este es el desplazamiento en 100 metros, este es el desplazamiento en 200 metros, este es el desplazamiento en 400 metros. Imagínense, antiguamente el maratón se corría en un circuito. ¿Cuáles 42 kilómetros con 198 metros? Si aquí estás, después de dos horas, ¿a dónde fuiste? ¿Te fuiste a bañar? ¿No estás todo mojado? Sin embargo, ¿con qué te bañaste? El sudor se bañamos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí espacio. El trabajo se define entonces de esta manera, ¿de qué depende el trabajo? Depende del desplazamiento, no depende de la trayectoria. Pero esto lo podemos arbitrariamente decir, bueno, hay un trabajo inicial en un intervalo de tanto, ta, 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 ta. Otra es, por ejemplo, es todavía más frustrante con un estudio de sistemas biológicos, como puede ser, vamos, el movimiento de los organismos, como pueden ser los animales, como pueden ser los mamíferos. Trabajos igual a fuente por distancia. ¿Estoy haciendo trabajo? No, otra vez me estoy haciendo tonto. Porque la pared no se mueve. Sin embargo, hay modificaciones al trabajo, ¿cuál sería el trabajo físico, el trabajo mecánico? Y yo no soy mecánico, soy geólogo. Soy un organismo que está formado por subsistemas. Aunque no crean, hay músculos. Y los músculos se están contrayendo y elongando. Cada contracción y elongación es un trabajo. Que a su vez va por un otro concepto que se deriva de esta definición de fuerza que depende de la fuerza de la distancia que es el trabajo. Es decir, todas las fuerzas vimos en la primera ley de Newton. Toda cosa en el universo tiende a estar en su estado de reposo o movimiento a menos que algo lo perturbe y ese algo es otra fuerza. Que interactúa de alguna manera con la fuerza que mantiene a ese objeto o el movimiento o el reposo. Por ejemplo, si estoy aquí en reposo, no sigo hacia el centro de la Tierra porque está el material sobre el que estoy detenido que ejerce una fuerza que se opone a la fuerza de gravitación. Entonces, por eso estoy en reposo, porque hay fuerzas actuando así. En el momento que alguien haga uno o yo aquí, entonces la fuerza de gravedad le ganará a la de abajo y ¡fum! ¿bien? Entonces, estaré en movimiento y seguiré en movimiento mientras esa fuerza gravitatoria me siga moviendo. las fuerzas que decidió Newton son las responsables de la inercia. Ya sea la inercia en el reposo o en el movimiento. Pero también pueden modificar el estado de reposo en las cosas, las fuerzas. Entonces, todo en el universo depende de fuerzas y esas fuerzas pueden, cuando cambian las cosas de cuestión, pueden realizar trabajo. Una fuerza o la capacidad de una fuerza, vamos a escribirlo así, la capacidad de F para producir W trabajo es energía. Finalmente, estamos hablando de fuerzas que cambian las cosas a través de posición. La fibra muscular que cambia su longitud está realizando trabajo, trabajo mecánico. Pero a su vez, cuando estudiamos la bioquímica, entendemos que para que una fibra muscular se contraiga, porque el par de los fenómenos de contracción no es de loncas, sino todos los músculos en reposo están alargados. Cuando trabajan, se contraen. en ese caso, requieren de algo que ayude a esa contracción. Y ese algo no lo describe o define perfectamente la física, sino la química. Bueno, como esos cambios en la materia, esos cambios químicos están produciendo cambios físicos, también se extrapola el concepto de energía mecánica, por ejemplo, a energía química. La energía química es la capacidad que tiene la materia de producir cambios en el universo. por ejemplo, un cambio en la elongación de un motín de la musculatura. Entonces, ahí estaríamos hablando de trabajo químico. Si ese cambio químico o cambio de la materia que produce un trabajo mecánico lo hace una biomolécula, es una reacción bioquímica, entonces estamos hablando de trabajo bioquímico. Entonces, podemos extrapolar el concepto de trabajo a otros ámbitos del estudio de la naturaleza. Y finalmente, como esas cosas están produciendo trabajo, están cambiando la naturaleza, son fuerzas. Entonces, podemos hablar de fuerza química y de fuerza bioquímica. Y como estas fuerzas químicas y bioquímicas tienen la capacidad para producir trabajo, trabajo químico o trabajo bioquímico, entonces son energía, energía química, energía bioquímica. Finalmente, son lo mismo, son fuerzas de la naturaleza capaces de transformar la naturaleza misma. Y es así como pasamos de la mecánica newtoniana a la física en química o a la física en biología. De hecho, a la física o para describir a la naturaleza en su conjunto total. Bueno, vamos a hacer nada más una última actividad rapidísima. Bueno, una de repaso. ¿Se acuerdan lo de la montaña rusa? Bueno, alguien dijo, ah, es que me metí de un árbol. ¿Quién fue que se llama? y yo haciendo el experimento también de una barda me casi me... es bien suelto. Entonces, después de nada, ¿cómo eres son forrado? ¿Está acá? ¿Golpeó arriba? ¿Por qué golpeó arriba? Porque se quedó ahí la canica. se separa de la superficie en la que está en contacto. ¿Cuándo se acelera? Obviamente, aquí el problema es poder verlo. Es difícil verlo. Necesitaremos una cámara que tuviera la suficiente resolución de cambio de velocidad de gravedad para poder verlo. Pero es una forma relativamente simple de hacerlo cuando a uno no lo dejan salir a la montaña y la huelga. Y la otra, la otra es esta. ¿Puedo yo atravesar con el martillo la madera? No es trampa, es física. Es la masa del martillo que cambia de posición parte del reposo por lo tanto se está acelerando la masa del martillo se acelera por lo tanto tiene una fuerza. Llega con una velocidad y ya lo voy a ver. Está ya. Llega con una velocidad a la madera pero no puede atravesarla. Esa fuerza no puede rebasar la fuerza que mantiene a las moléculas de lignina juntas. Pero si yo esa fuerza de este martillo la concentro la concentro en la superficie de la punta del clavo puedo entonces ahí y debo ya lo atravesé ¿bien? Al menos un poco puedo hacerlo para ver un poco más. Sin embargo hay un problema con los materiales biológicos como puede ser la madera si se han fijado que tiene diferentes colores rayitas de diferentes colores la composición química bioquímica de la madera no es homogénea hay partes hay partes más duras y partes más grandes porque depende de cómo están arregladas las moléculas ahí las moléculas también se sujetan y hacen trabajo químico trabajo bioquímico por lo tanto hay energía que yo tendría o fue una fuerza que tendría yo que vencer de la unión de las fibras de la madera y finalmente podrían estos son los de todos los de los telefones son más chiquitos que antes más angostos o más chicos pero ahora son más volúmenes además este es parcial es el tomo 1 de la A a la H la sección amarilla de la Ciudad de México este podría alguien de ustedes romper esta sección amarilla partirla en dos ¿no? ¿seguros que no? ¿eh? ¿sí una sola persona? ¿uno? puede ser este ¿quién puede ser? ¿puede ser tú? no hay que usar la física es más fácil y si le sigo voy a terminar con dos mitades estoy aplicando la fuerza mi enclenque fuerza la estoy aplicando no en toda la superficie al mismo tiempo sino poco a poco es casi como romper hoja por hoja y es más fácil romper una hojita de una sección amarilla incluso hasta tres ¡oh! ¡qué potencia! ¿sí? ¿que traté de romper todo? ¡ni un gorila lo puede hacer! ¿ok? entonces el chiste es ¿cómo relacionamos la fuerza con la superficie de la materia y esto se llama el precio lo vemos el próximo jueves el próximo el próximo el próximo Gracias por ver el video.